Muy buenas a todos gente, os presento este videoblog que como ya veis en el título no fuimos de viaje, un viaje muy especial, bueno pues porque no lo había planeado y nunca lo había hecho. Un viaje que espero que sea el primero de muchos además de otro contenido que traeré aquí al canal y que espero que os guste y que le deis mucho apoyo. No me entretengo más, disfrutad de este videoblog. El inicio del día fue bastante duro porque con la emoción del viaje no conseguí dormir bastante y salimos muy pronto hacia allá, pero bueno, con la emoción también por la mañana conseguí activarme un poquito y ahí comenzó esta pequeña aventura. Os voy a contar cómo empezó todo, cómo decidimos ir, porque fue de repente y tiene su cosita. El día anterior estaba con mis amigos, estábamos cenando por ahí y recibí una llamada. En esa llamada básicamente lo que me dijeron fue, tienes algo que hacer mañana, dije que no, que en principio no tenía nada que hacer y me dijeron que si tenía algo que hacer, que lo cancelase. Tenemos dos entradas para el Mutua y dije, bueno, pues ahora sí que no tengo nada más que hacer. Era un torneo al que nunca había ido, al que tenía muchas ganas de ir. Esa misma semana había estado hablando con gente que había ido al Conde de Godó, diciéndoles que yo no había ido ni siquiera al Godó ni al Mutua ni nada. Y bueno, con esas mismas me dijeron que tenían dos entradas. Conseguí acompañante y dijimos que sí desde el principio. Y así comenzó nuestro viaje. Fue de repente, bueno, la sorpresa lo hizo todavía mejor. Bueno, ya hemos llegado al Mutua. Ya hemos llegado aquí al evento. Os voy a enseñar cuál es. Me hace mucha ilusión. Hemos llegado primera vez que estoy aquí en el Mutua Madrid Open. Increíble. Estamos esperando a que vengan los demás que tienen nuestras entradas. En cuanto estén por aquí entraremos y veremos. Tenemos acceso a la pista central y seguramente a las de entrenamiento. Así que veremos partidos y entrenamientos que tengo muchas ganas. Cuando entramos, lo que habías visto en la tele te resulta familiar, vídeos, imágenes que tomaba la gente. Te recorría algo por dentro, una sensación de yo estaba aquí, pero de otra manera. Y cuando entramos... Ya hemos entrado a la caja mágica. Ahora estamos esperando a que termine de jugar para poder entrar a la pista central. Que veremos ahora un partido. Y la mete es espectacular. Muchísima gente. Aunque nos han dicho que todavía esperan bastante más y que no es el día que más gente hay. Pero vamos, Puente, una locura. Así que os dejo un poquito con unas imágenes de lo que es la caja mágica por dentro. Y luego os enseñaré un poquito del partido. Ambientazo, un mogollón de puestos, todo el mundo que, claro, ahí vas a lo que vas y punto. Se estaba a rebosar y fue, pues, sencillamente espectacular. Diferente como había dicho antes, porque cada torneo tiene su historia. Y, bueno, pues, una cosa nueva, pero espectacular. Ambientazo, ambientazo. ¡Entramos, entramos! ¡Qué locura de gente! ¡BRA Games! ¡BRAA! 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 Bueno, ya acabamos de comer, ahora iremos un poquito a las pistas de entrenamiento que nos han dicho que en salida va a empezar Carlos Alcaraz a entrenar, así aprovechamos que no vamos a poder ver su partido por el horario que tenemos y luego seguramente volvamos a la pista central, veremos un poquito más los jugadores, vamos a intentar ver unos cuantos a entrenar en el primer turno de la tarde y después volvemos a la central. Tenemos una zona muy buena aquí para comer, todos aquí comiendo, y aquí aunque no lo vais a poder ver, ahí atrás de las rejas un poquito más hay una discoteca que parece estar continuamente en funcionamiento, pero a la que no vamos a poder ir hoy, así que nos tenemos que conformar con lo que... Otra de las cosas que te choca, porque son eventos exclusivos y demás, y la cosa que te choca, los precios que tienen ahí para las comidas, para las bebidas, para todo, es una locura, o sea, se multiplica por 5 cualquier cosa que te puedas imaginar. Ya sean bocadillos, ya sean una simple bolsa de patatas, una Coca-Cola, una cerveza, los precios son elevadísimos. Ya tienes que ir con la cartera bien llena si quieres gastar algo, porque si no, no consigues nada. Pues nada, no hemos podido volver a Alcaraz entrenando, pero bueno, seguimos esperando un ratito. Mientras tanto vamos a la entrevista que tienen los dos jugadores de tenis de SIA que van a hacer la exhibición después del partido de SIA TEC, y nada, para sacar unas imágenes de la entrevista también. La verdad es que vamos a tener una exhibición de tenis en SIA organizada por el Comité para el Equipo Corral de Educación Española de Tenis, y también por la fundación de Pedro. Y tengo la suerte de tener a los cuatro protagonistas del partido de Cristo que... que siempre es que tienes que ir sentado y así a los cuatro. Y cuando tienes que ir sentado, tienes que ir también a los cuatro. Es importante que uno de los jugadores nunca debes saber ser mejor de los cuatro. A los cuatro, y avanzar. Si podemos avanzar, te podrías enfocar. A los cuatro, y avanzar. Bueno, finalmente ya hemos podido ver el entrenamiento de Carlos Alcaraz. Así que, misión cumplida. Por hoy ya hemos hecho bastante. Vamos a ver si se hace la exhibición de tenis en SIA Ruedas en la pista central. Cuando termine es VIA TEC, y lo último que haremos hoy. Hemos realizado el sorteo. Se va a comentar este partido. Bueno, ya ha terminado el partido de las chicas, y va a comenzar la exhibición de tenis en SIA Ruedas. Así que, vamos a verla un ratito, y después jugar a Carlos Alcaraz. Pero ya no os voy a poder mostrar más imágenes del partido de Alcaraz, porque no podemos estar aquí. Os enseñaré unas imágenes del partido de exhibición de tenis en SIA Ruedas. Que parece emocionante. Pues... No. 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 a los profesionales jugar el ambiente y demás pero realmente me interesaba ver a Alcalá, que no lo pudimos ver jugando porque no teníamos el pase de tarde, pero verlo solo entrenar, que pudimos verlo de milagro porque había mucha gente en ese entrenamiento, desde una hora antes estuvimos esperando una hora bueno, que no fuimos y tal, luego pudimos encajarlo ahí en cierta manera, pero madre mía, ya os diré mi opinión de Alcalá, pero creo que es otra historia pero respecto al resto de jugadores bueno, la parte final de la experiencia fue la exhibición de tenis en silla de ruedas, que se pudo ver a través de Teledeporte, si no me equivoco que era realmente por lo que veníamos, nos invitaron y aprovecho para dar las gracias a la fundación Bipro, que es la que nos llamó, la que ha gestionado todo esto, además de la propia exhibición que está dando muchísima visibilidad al tenis en silla de ruedas que es un mundo casi completamente desconocido pero muy chulo, que se está profesionalizando profesionalizando ahora mismo y agradecerles a ellos que nos hayan llamado para disfrutar de esta experiencia a la Federación Española de Tenis por supuesto por el apoyo y al Comité Paralímpico por hacer esto realidad que la experiencia increíble me llevo todo eso acabé reventado pero he reventado todo el día de aquí para allá sin parar viaje pronto por la mañana llegamos a la una de la mañana de nuevo o sea muy cansados pero desde luego que mereció la peña bueno y con esto ya termino este primer videoblog que espero que os haya gustado darle mucho amor al video intentaré subir muchos de estos que me gusta que me gusta mucho viajes eventos o todo lo que sea que tenemos varios durante el año y ya veréis que dándole mucho amor traeré mucho contenido un saludo y hasta la próxima adiós y ya